¡Bravo! Alguien te toca el hombro, voltea así ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Suena el teléfono y ¡ay! ¡Llamada de emergencia! Tercera guerra mundial otra vez Además, parte de este mal es estar sensible Te marco un amigo y Sí, 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 nos vemos al rato Oye, te quiero mucho Eso sí, es cierto, eso sí Nos ponemos muy sensibles, en especial a las mujeres Una vez una amiga me contó que puso la tele Y estaba viendo la película de Liberen a Willy Y se puso a llorar, así a medio ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Hora, ayuda! De repente me dijo ¿Por qué estoy llorando con Liberen a Willy? Y le cambió ¿Ustedes se han pasado por eso? Que lloran en la cruda A mí me da cruda, deprimente Pero así de las que quiero ¡Mamá, cómo estás! Parece que estás cruda todo el día Ay, tan deprimida me ves O sea, eres mala, Sofía Oye, veo la vida con actitud y humor ¡Hora! ¡Gracias!